Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¿Qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matar Me de esta manera Sabiendo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar Años de ternura De comprensión Cariños y de besos Música Amor, amor Amor, amor Quiero proponerte Nuevas vivencias Nueva luna de ti Amor, amor Salvemos lo nuestro Amor, amor Nueva luna de miel Música Amor, amor 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 Gracias.